Viernes Santo de la Pasión del Señor Sermón de las Siete Palabras He ahí a tu Madre Juan, capítulo 19, versículo 27 Los cristianos seguimos recibiendo a María en nuestras casas. Ella forma parte de nuestra familia. Tenemos a Dios como padre y a María como madre. Ella completa nuestra familia de fe. María es bienvenida en los hogares dominicanos. Tenemos una hermosa pintura de ella hecha con cariño para recordarnos que ella es nuestra madre y nos cuida. María de la Alta Gracia está en nuestros hogares y en nuestros corazones. A ella le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. A María le rogamos que interceda por este pueblo en este tiempo de sufrimiento, de inseguridad, temor y muerte. A María le rogamos vivir esta crisis como verdaderos cristianos. Le pedimos a María que no olvidemos lo que nos decía en esta misma iglesia nuestro arzobispo. Todo lo que tenemos es de todos. Dios así lo quiso. La creación obra de Dios está al servicio de toda la humanidad y la iglesia nos enseña que los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes. En este sentido, hermanos, queda claro que no basta cumplir la ley para enfrentar este coronavirus. Legalmente se podría argumentar que es un derecho cobrar deudas y cumplir los contratos. Pero en una situación como la que estamos viviendo, la moral invita a mirar más allá, a mirar lo que es justo. Es el momento de pedir a Dios que nos ayude a pensar en los más necesitados. Televida, el canal católico de la familia.